Tierra y Luz de Oriente, Chiquimula Departamento ubicado en el oriente de Guatemala, conocido como la Perla de Oriente, que se constituye como un departamento enmarcado en arte, cultura, literatura y fe. Son sus vestigios arquitectónicos y tradiciones religiosas que resaltan como un ícono nacional. El recorrido Chortí, conocido como Ruta Santa del Peregrino, comprende desde el municipio de San Cristóbal a Casagüestlán del Progreso hasta el municipio de Esquipulas, Son 11 iglesias las que pertenecen a la Ruta Santa del Peregrino. Cinco de ellas pertenecen a Chiquimula, siendo estas la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en Quetzaltepeque, Santuario Virgen del Tránsito de Chiquimula, Basílica de Esquipulas, Parroquia de San Ildefonso, ubicada en Ipala, Templo de San Juan Hermita, Templo de San José Larada, Iglesia Católica Concepción Las Minas, Iglesia de San Jacinto, Iglesia Divina Pastora, ubicada en Olopa, Iglesia Jocotán, Iglesia Camotán y la Iglesia de la Santísima Triná de Chiquimula, más conocida como Iglesia Vieja, considerada como un patrimonio cultural y arquitectónico del país, por sus datos relevantes históricos, por su estilo barroco y por ser de las más hermosas construcciones coloniales del oriente de Guatemala. Ha sido descrita como una iglesia de gran buque con arquitectura poco común en la sacristía y capilla mayor. Los trabajos de la iglesia fueron concluidos en 1707, pero en 1733 un sismo dañó los arcos, las bóvedas, las fachadas y el campanario. En 1743 otro sismo dañó la fachada, pero fue reparada en 1745. El terremoto del 2 de junio de 1765, recordado como Terremoto de la Santísima Trinidad, destruyó la cabecera de la provincia de Zacapa y Chiquimula de la Sierra, arruinando la iglesia, dejándola en ruinas hasta la actualidad. De esta manera, parte de oriente del país aporta y enriquece la cultura guatemalteca.